Radio Nostalgia by Oliver Guerrero Los que siempre están al pendiente de lo que tratamos de compartir aquí en este canal Y ahora tenemos un invitadaso de lujo como lo he repetido en algunas o en muchas ocasiones A mi primer mentor, mi primer maestro, mi primera inspiración Y ahora sí que pues muy orgulloso de charlar porque ya lo habíamos prometido Y no habíamos tenido esta oportunidad de plasmarlo a través de este video Así que le doy la bienvenida a mi primer maestro, Aniceto Guerrero Locutor Papá, ¿cómo está? Muchísimas gracias Muy buenos días Buenas tardes o buenas noches O buenas noches, dependiendo, ¿no? Sí, claro Agradezco mucho tu invitación, la verdad es un honor, una satisfacción grande El poder platicar contigo ya en tu espacio en Radio Nostalgia Lo hemos platicado muchísimas veces aquí en Corto Pero no en público como en este caso Exacto Donde mucha gente va a poder escuchar una charla en familia Pero ya más este, pues un poquito más difundida vamos a decirlo a través de Radio Nostalgia, ¿no? Sí, claro Una cosa es platicarlo en corto, muchas ocasiones lo hemos hecho Pero otra es de que podamos hacerlo de manera que muchos de tus seguidores puedan escuchar y ver esta charla contigo No, y sobre todo, más que conmigo, pues ahora sí que nos comparta usted, Aniceto, que tiene ya 55 años de trayectoria Ininterrumpida, aclarándolo, porque habrá dejado la radio en vivo En vivo Los turnos en cabina en vivo Y ahorita vamos a platicar de eso Pero sigue desde los, desde 9 años a la fecha que dejó la radio en vivo, sigue activo Y eso es lo más, podríamos decir, lo más sobresaliente también, ¿no? De que siempre ha estado, pues ahora sí, como valga la redundancia, activo en la cuestión publicitaria con su voz Totalmente estás en lo correcto Hace 9 años o un poquito más de 9 años que en vivo dejé las cabinas Para dedicarme de tiempo completo a la grabación comercial y corporativa Dedicarle el tiempo que realmente requiere todo este trabajo de locución Porque estar en la radio 4, 5 horas o a veces más Pues sí nos impedía darle el tiempo suficiente para estos trabajos que se requieren Pues por parte de muchas agencias publicitarias o productoras de video Que de alguna manera también ya había llegado el momento de decir Por su temporalidad Ya era el momento justo de decir gracias también a la radio, ¿no? En vivo Efectivamente Se prestó, ¿no? Sí, 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 sí O sea, creo que todo tiene un límite Y consideré yo que ya era el momento de dejar las cabinas en vivo Sin dejar de hacer lo que tanto he hecho toda la vida La grabación comercial y la grabación empresarial corporativa Y demás, ¿no? Pero ahora con las redes sociales pues se graban infinidad de videos Entonces ahí es donde mi papá, Aniceto Como nosotros también tenemos mucha participación afortunadamente En estos terrenos, ¿no? En estos campos Entonces, bueno, a eso se refiere porque muchos dirán Ah, sí, bueno, es que también no me ha tocado oírlo aquí en Guadalajara en la radio Bueno, sí, sí han salido algunas cosas de manera esporádica Pero creo que la presencia mayor la ha tenido ahora ya en la web, ¿no? Con todos estos videos que bien menciona En las famosas redes sociales, ¿no? Sí, exactamente Vive la experiencia de la piel Y crea momentos únicos Especiales y llenos de confort Descubre tu espacio favorito con una sala de piel de Tuto Pele Ven y conoce nuestra nueva colección 2012 Tuto Pele Especialistas en muebles de piel Piensa en lo más importante que tienes También para nosotros Esto es lo más importante Hospital de Especialidades Puerta de Hierro, Colima Y bueno, de eso iremos platicando más adelante Me gustaría que le dijera a toda la gente de Radio Nostalgia Usted empieza en 1965 en el... Grullo En el Grullo Jalisco En la XCJY Platíquenos de esa estancia en el Grullo Que después lo trae a Guadalajara Te platico como lo he hecho muchas veces a ti Sí, claro En corto lo he hecho Ahora se los platico a todos tus seguidores de Radio Nostalgia En el año 1965, en septiembre justamente Inicio yo esta aventura Esta pasión de la radio La locución De estar frente a un micrófono de manera directa Con audiencias masivas Y pues de esto hace ya 55 años Y sigo yo realmente haciendo uso del micrófono desde entonces De manera ininterrumpida El hecho de que yo haya estado tantísimos años Al micrófono en la radio en vivo Pues no quiere decir que yo deje el micrófono Para nada Al contrario Sigue siendo mi herramienta de todos los días Para hacer todo lo que estoy haciendo Y sí Y como muchos otros colegas Que también son contemporáneos de usted Que a lo mejor ya no los escuchamos En la radio en vivo Pero siguen activos En su infinidad de actividades Que tienen en otros ámbitos Tanto la locución Como la conducción Y bueno en este caso Como el suyo Que está dedicado a la grabación comercial ¿Cuántos años dura en El Grullo? 11 años justamente Oliver 11 años Del 65 al 76 Octubre del 76 11 años Hermosos 11 años en El Grullo En la XJY La estación de radio que me vio nacer Y que usted vio nacer A la radio también Efectivamente Hay que aclararlo Sí, sí Porque fui precisamente De los iniciadores Pioneros Pioneros de la XJY Todo mundo lo sabe En la región de la costa sur Allá en El Grullo En Autlán En El Limón Tonaya Tecolotlán Juchitlán Unión de Tula Ejutla Y demás lugares De esa región Y antes El AM Tenía todavía Más potencia Mucha presencia No más potencia Pero sí un alcance mayor Ok Porque no había Las interferencias Que hay ahora De tantas señales Que viajan en el espacio Por lo tanto Nuestra emisora En aquel tiempo Con los watts Con la potencia que tenía Permitía llegar a lugares Muy lejanos A la costa A un San Gabriel Jalisco A un Tolimán A un Tuxca Cuesco Y a muchos El nombre de Aniceto Guerrero Me consta Les dice Pues mucho La presencia Muchísima gente Contemporánea De tu servidor Hijo Pues me recuerda Me recuerda Porque el nombre De Aniceto Guerrero Pues quedó Quedó fijo En la mente De muchísima gente De aquellos rumbos Y ahora aquí en Guadalajara Pues este Creo yo Que es muchísima La gente también Que me recuerda Que me conoce Por la radio Sí Y que ahora Estaba aquí Frente a ustedes En vivo Y en directo Aniceto Guerrero Con un saludo Para todos De Radio Nostalgia Y agradeciéndole Aquí a mi hijo Oliver El que me haya invitado A esta charla Y poder compartir Y poder compartir con ustedes Pues muchísimas cosas Muy interesantes Muy bonitas Que he vivido Dentro de la locución Y como no hacerlo Si usted tiene Muchas cosas Que compartirle a la gente Por ejemplo Dura 11 años Dura 11 años Allá en el Grullo Después llega En el 76 Aquí a Guadalajara Cuando yo era Un bebé De meses Es que yo nazco En el Grullo Y aquí crecimos Prácticamente Claro Un paréntesis Nunca hemos dejado De ir a nuestro pueblo Y bueno Pero eso es un paréntesis ¿Cuál es la primera estación A la cual llega usted A laborar aquí A Guadalajara? Yo llego A Radio Grupo DK En aquel tiempo En el 76 Noviembre Ya del 76 Llego a Radio Grupo DK En aquel tiempo Sus oficinas Estaban Sus transmisiones Que se hacían Desde Avenida Lázaro Cárdenas Y Lorenzana Claro Edificio que ya está Unas cuadras abajo De Avenida López Mateos Claro Ahí muy cerquita De lo que era El famosísimo Patín Biónico Y que bueno Hasta hace unos años Todavía ahí Estuvieron haciendo Sus Las últimas transmisiones Edificio que ya está Derrumbado Estuve ahí con ellos ¿Qué estaciones había ahí? XCDK La estación de las supernovelas Radio Ranchito Y Radio Ambiente Las tres en AM Las tres emisoras Ajá Radio Ambiente ¿Qué frecuencia era? Porque Radio Ranchito Se lo ubicó 700 Era un 700 y fracción ¿Que ya no la tienen? Debe existir Ok Creo que han cambiado De nombre comercial Sí En esas frecuencias Pero existe Pero existe Y la estación de las supernovelas DK Pues vaya que también hizo Toda una Época Época Ahí Solo eran noticias Solo eran radionovelas ¿Qué programación era Cuando usted entró Aquí a Guadalajara? Era una programación Variada En DK Por ejemplo Era una programación En español Variada Vocal Y las radionovelas En sus horarios Sí Que era lo fuerte Realmente De DK ¿Y no todo el mundo Transmitía radionovelas Como DK? En Guadalajara Ninguna estación de radio En AM O FM En aquel tiempo No se caracterizaban Por eso La única estación Repito De las supernovelas Era XDK Y Contemporáneos Locutores De esa época ¿Quiénes podemos Recordar? Así de manera Muy breve En DK Por ejemplo Tuve de compañeros Al ingeniero Erre Fuentes Fernando Erre Fuentes A Juan José Pineda El negro Pineda A Paco Regalado Locutores A quien recuerdo Mucho Y pues les guardo Un aprecio A ellos Y repito Fue en el 76 Unos meses Muy 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 breves Que estuve yo Ahí en DK Fue en noviembre Diciembre Y en enero Pues yo paso A Sistema Radio Juventud A invitación Del ingeniero Jesús Orozco Godínez Si Que toda la vida Lo he escuchado yo Mencionar por usted Y que también Finalmente Hace poco Estuvo en Promomedios Tengo entendido Claro Una persona Bastante conocedora De la radio Y que A petición de él Llegué a Sistema Radio Juventud Siendo el Director de Sistema Radio Juventud Llega a Radio Juventud Cuando estaba en Sumero Apogeo La estación Que es recordada Por muchos de nuestros amigos Muchísima gente La recuerdo A la fecha Porque era una programación Selecta No tanto a lo mejor Como Estéreo Juventud Si estoy en lo equivocado Me lo va diciendo Pero que programación Era la que Predominaba En el 1070 de AM Que era Radio Juventud Predominaba la música Extranjera Música Instrumental O música vocal O música coral Radio Juventud Pues música internacional Una programación Para un determinado segmento Un determinado público Que gustaba muchísimo De ese tipo de música Caramba Una Mireille Mathieu Un John Warwick Chuck Manjohn Ok Artistas de renombre Bidou Ok La orquesta Bidou La orquesta Bidou Este En fin Un elenco Un repertorio Que tenía Radio Juventud De AM Único Como le hacían Para conseguir Esa música Es decir Sabemos que las disqueras Son las que reparten O promueven Ciertos hits Ciertos temas Pero en el caso De Radio Juventud Normalmente Normalmente Las disqueras Son las que llevan El material nuevo A las emisoras Pero aquí En el caso De Radio Juventud De sistema Radio Juventud Los señores Viajaban mucho Al extranjero El ingeniero Alberto Leal Arregui Gabriel Arregui Que eran los dueños De las emisoras Hermanos Los dueños No Tío y sobrino Y el director Repito Que estaba al frente De la empresa Era el ingeniero Orozco Entonces Los señores Leal Arregui Viajaban mucho Al extranjero Y se traían Las novedades De aquellos países En aquel tiempo Esto lo hacía A Radio Juventud Una estación Única Excepcional Por lo tanto Tenía un segmento Un auditorio Una audiencia Muy característica Y Ahí en Radio Juventud Papá ¿Quiénes fueron Sus compañeros? Mis compañeros A quienes también Les mando un abrazo Y los recuerdo Y los respeto a todos Paco Santana Vidrio A quien le mando Un abrazo Tote A mi buen Paco Que está delicadito De salud Un poco delicadito Pero Diosito Le dará la fortaleza Espiritual y física Para que siga con nosotros Así es Un saludo también Para su familia Y para Zenén Para Zenén Muy buen amigo De nosotros Tuve al licenciado Tomás Rubio Muy respetado Por mi persona Y creo que es mutuo También él Siempre se ha externado Siempre ha externado Muy buena vibra Hacia su persona Y también con nosotros El licenciado Tomás Le mando un abrazo También Que por cierto También está muy activo En las redes Porque tiene su programa Tal y como fue Su participación En Radio Juventud Ah pues felicidades Entonces no También está bien Felicidades Muy metido Con la tecnología El licenciado Tomás Está muy al día Así es Y también con muchos seguidores Así que bueno Un saludo para él Amadeo Hernández Que en paz goce Hugo Rodríguez Ok Don Bernardo Molina También lo tuve de compañero En Radio Juventud En fin Pues compañeros En memoria Los tengo presentes Y pues caramba Conviví bastante con ellos Y los recuerdo Con mucho Pues con mucho Afecto a todos ellos Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Sobre sus estancias En la radio Me llama mucho la atención Digo yo toda mi vida He escuchado radio Pero hay gente Que a lo mejor No tiene algún Familiar cercano Dentro de la radio Pero que también son Amantes de la radio Y me consta Porque nos lo han hecho saber Pero bueno Yo que crecí Con un locutor En casa Que nos llevaba Nos traía los estudios Esto, el otro Pues crecimos Entre todo este rollo Platíquenos Cómo era la publicidad En ese entonces Cuando usted Llegó a Guadalajara Había Se han modificado Los estilos Ha habido Digo Sabemos que a lo mejor Sí, pero Quiero que usted Nos lo platique Con respecto a estilos Ha habido muchos cambios De muchos años Atrás Ya Yo hablo de 30 años atrás Ha habido cambios En los estilos Que han funcionado Para la radio actual Han funcionado Tan así es que Hay muchas figurotas Dentro de la radio actual A todos ellos También un saludo Y una felicitación Porque les ha funcionado Su estilo Sí, claro Pero en mis tiempos Como tú dices Digamos Predominaba Una locución Más formal Una locución Más institucional Una locución Más Más fina Vaya Que para la expresión Más fina Sí, sí, sí Más fina Yo recuerdo mucho Oye Aniceto Eso lo quiero Finón Y como que Lo finón Si se le da O sea Su tesitura Pues yo me acuerdo Que era muy requerido Para Y que bueno Que llegamos a este punto Porque creo que ahora Cuando te piden algo Nomás te dicen Oye lo quiero Algo así Medio cool Medio sangronzón Medio A eso se Yo quiero entender Que ahora Eso es lo Que antes era Como finón Pero lo finón Era finón No cualquiera Lo sacaba ¿Cierto? Definitivamente En otros tiempos Otro tipo De locución Que se manejaba En aquel Entonces Y pues Teníamos Afortunadamente Pues La aceptación De muchas agencias Publicitarias Para grabarles Algunas marcas En ese En ese estilo Vaya Si Y hablo por ejemplo De una manzana De los muebles Que lo grabé Para radio Para televisión Hablo La manzana La manzana De los muebles Que estaba Ahí en federalismo Federalismo Y ahí por Parque Revolucionario Claro Claro Si Había unas zapaterías Muy finas En aquel tiempo En las plazas Más selectas En Guadalajara Plaza Patria Plaza del Sol Plaza México Plaza México En galerías Del calzado Si Marcas muy finas Que iban A determinado Público A determinado Segmento A gente Con posibilidades Económicas Para poder Consumir ese Producto Esa marca A la que se refiere Es Claudio Rocco Claudio Rocco Colección Primavera Verano Galería del calzado Claudio Rocco Que grabó muchos años ¿Verdad? Si Claudio Rocco Fui Creo yo Que si no La primer voz Si fui de las Primerísimas voces De Muebles Plasencia La gran feria Del mueble Con la exhibición Más extensa De Guadalajara En 5400 metros cuadrados Tiene para usted Las más atractivas Promociones Y descuentos Contamos con Estacionamiento propio Por supuesto En Muebles Plasencia Del 26 de agosto Al 31 de septiembre Federalismo Sur 390 Si Que bueno Que toque ese punto Porque A nivel agencia A nivel agencia Yo creo que si Salvo lo que algún Amigo nos pudiera Corregir Pero por lo que Nos tocó Y me tocó Vivir con usted Creo que usted Fue de los primeros Que grabó Muebles Plasencia Yo no recuerdo No recuerdo Alguna campaña Publicitaria en radio Masiva De Muebles Plasencia Con otra voz No la recuerdo Posiblemente Si las haya habido Pero yo no recuerdo Cuando Muebles Plasencia Apenas Tenía Tu primera tienda Ahí por federalismo Y que Y se expandió Muchísimo A la fecha Muebles Plasencia En toda la república Claro Ha crecido demasiado Así es El remate De aquel tiempo O sea De un comercial Que caracterizaba Muebles Plasencia Al terminar Tu comercial De 20 segundos 30 segundos Era el remate Institucional Muebles Plasencia Calidad Que si puedes comprar Ah Si 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 Ya lo recordé Claro Yo iba a los estudios Con usted Claro Y como este caso Hay muchos Gracias a Dios Te digo Las agencias de publicidad Y las marcas Nos favorecieron Desde entonces Para grabar Diferentes Marcas Y Y por ejemplo Ahorita que tocó El punto de Muebles Plasencia Que eso ya fue 89 90 Más o menos Si No Poquito Ochentero ¿Verdad? No A principios de los 80 Ah A principios de los 80 Y después Ahí se aventó fácil Como unos 6 7 años Con Con la marca Con la marca Con la marca Después vino Juan Olvera A grabar esta Fue la siguiente voz Fue la siguiente voz Me acuerdo muy bien Duró sus 6 7 años O no sé cuántos Hoy Termina el ciclo A las 10 de la noche Porque en Muebles Plasencia Vendemos absolutamente Todo al costo Y después Me invitan a mí A grabar Muebles Plasencia 10 años 10 años Que bien Estás fácil 9 9 9 años Íbamos por 3 Luego otros 2 Y luego otros 3 Y finalmente Terminamos grabando 9 años Muebles Plasencia Y era una cosa Que curiosa ¿No? Usted empezó grabando Luego me invita a mí Leonardo a Leonardo Plasencia Leonardo Plasencia A grabar Y hoy en día Es el buen amigo Lalo Hernández Quien graba La marca Junto con Laura Ciacci Una compañera De ondas de alegría A quien también Les mandamos un saludote Pero también Bueno Mucho tiempo La grabé con Con Ana García Sancho Y bueno Ese dato Se desprende De esta marca Que usted grababa Que era Muebles Plasencia Para la gente Que lo llegó A ubicar Y si no Bueno Seguramente Al escuchar Ese remate Que dijo Pues ya Ya lo ubicó Que otras tantas cosas Ha ido grabando A lo largo De su trayectoria Pues muchísimas Muchas cosas Tanto para Auditorios O públicos Más populares Sabe Sabe de cual me acuerdo yo A ver si se acuerda Que Nos gustó mucho Cuando Cuando lo oímos En la tele Entre las que grabó Sacó No sé si Era Como el trailer De Me enamoré De un maniquí Parte 2 Que era Para todo el cine De Guadalajara No sé si fue nacional La campaña No lo sé No Lo desconozco Pero Me acuerdo que usted Grabó el trailer Para Si tienes toda la razón Hay tantas cosas Que Yo debería Tener Escrito Respaldadas Ah ok Escrito Respaldado Todo lo que yo he hecho La verdad No he escrito Ni he respaldado Mucho de lo que He logrado hacer En tantos años Pero yo si Únicamente Mi memoria Es la que me Me auxilia En estos casos Pero la memoria Falla Alguien me decía En Grupo Exterior Rey FM Globo Donde también Trabajé algunos años Con el licenciado Ernesto Nales Martínez Me decía Aniceto No se te olvide Que Es mejor Es mejor Una pálida tinta Que una brillante De memoria Entonces No hay que confiar Mucho en la memoria Así es Hay que Dejar Por escrito Hay que dejar Algo tangible Para que pueda ser Una prueba Feaciente El día de mañana De lo que tú Ahora dices De lo que tú Ahora platicas El tiempo se nos está yendo Pero así rápidamente Ahorita que tocó El punto De Estéreo Rey Después de Estéreo Juventud ¿A dónde se va? ¿Qué etapa Hace? Bueno Porque ha estado en ¿Cuántas estaciones Ha estado? En muchos grupos de radio En muchos grupos de radio Y la gente que está Viendo tu programa Que está escuchando Tu programa Me han escuchado Me escucharon En Sistema Radio Juventud Me escucharon En Grupo Estéreo Rey FM Globo Me han escuchado En Radio Rama Ah sí Donde terminé Prácticamente Mi 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 caminar En vivo En vivo Siempre aclarado En vivo Promedios Radio Promedios de Occidente ZZ de aquel tiempo Muy buena emisora en AM XCZZ ¿Quién era el propietario De esa estación? Don Jaime Lomelio Ortega Que en paz descanse Propietario de Señal 90 Donde también Bajaste tú unos años Claro Cuatro y medio Sí Sí, claro Otros grupos Grupo HK Donde también Los señores Fregoso Me hicieron el bien De invitarme A formar parte De su staff De locutores Estuve ahí En suma Unos 28 29 años En dos etapas Y después de Estéreo Juventud Se va a HK En una En una primera etapa Sí Así es Y después Me acuerdo yo Cuando Cuando lo invitan A trabajar a Estéreo Rey Platíquenos de esto Ahorita que mencionaba El licenciado Nales Sí Lo que pasa es De que En aquel tiempo No sé ahora Los radiodifusores Los directores Artísticos O directores generales De los grupos de radio Escuchaban las otras emisoras Para escuchar voces Y así Ellos Se basaban En voces Que les gustaban De otros grupos Y Empezaban a gestionar Esto a través Del sindicato Ok Y así pasó En mi caso Concretamente Yo llego A los diferentes grupos Porque los Radiodifusores Así se les llama A los concesionarios A los dueños O sus directores generales Este Pues Me llegaron a escuchar A diferentes grupos Y fue por eso Que fui llegando A diferentes grupos A trabajar A petición Y a invitación De muchos de ellos Fue el caso Concreto De los señores Fregoso De Radio De Grupo HK De Sistema Radio Juventud De Grupo Estéreo Rey FM Globo De Promomedios De Occidente De Radiorama Etcétera ¿No? O sea que Gracias a Dios Tuve Intensos Intensos Años Dentro de las cabinas De radio En diferentes grupos En el grupo Estéreo Rey Había algo característico Que en este caso No había locutor En vivo En FM Globo Pero si Cuando iban A los artistas A grabar O a promocionar Su Su disco Su material Usted los entrevistaba Y luego ya salía La entrevista Unas horas después ¿Cierto? Platíquenos de esa Mecánica de la radio Concretamente Grupo Estéreo Rey FM Globo En Guadalajara Nada más tenía Dos emisoras En FM Las dos Globo Y Estéreo Rey Las dos transmitían Sin locutor En vivo Todo se grababa Para Globo Y para Rey Grabábamos Comercialmente Nosotros Lo que tenía que Transmitirse En las dos O bien Grabábamos También Entrevistas Con artistas De acuerdo Al perfil De las emisoras En este caso Solo FM Globo ¿No? Porque Estéreo Rey No tenía No, no, no Todo venía de México Ya la voz institucional Era el señor Ken Smith Ken Smith Y en Guadalajara Durante todo ese periodo Usted era la voz De Estéreo Rey Guadalajara Exactamente Así se definía ¿No? Si Aquí en Guadalajara Pues yo grabé mucho Para Guadalajara Y la región De Occidente Como voz de Estéreo Rey Efectivamente Tienes razón hijo Y pues Tantas aventuras ¿No? Tantas vivencias En diferentes grupos Llego Voy a hacer un repaso rápido Sí, 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 sí Primero Radio Grupo DK Segundo Sistema Radio Juventud Luego Grupo HK Grupo Estéreo Rey Radio Ram No Este Promedios Radio De Occidente ¿Ahí en qué estación En Promedios? Porque tiene un buen En Promedios Trabajé para Lo que era Cosmos 91 En aquel tiempo Lo que ahorita es el 91.5 Que después se convirtió En 91X Después de Cosmos 91X Después Después fue Pues creo que Factor 91 Factor 91 Después Ultra Y ahorita Zona 3 Entonces para que se den más o menos una idea En ese grupo Trabajaba yo en cabinas en vivo Ajá Yo me acuerdo muy bien Claro Para Estéreo Para Cosmos 91 Para Radio Cañón Que había una estación Sí, sí, sí Radio Cañón Y también tuvo un paso por Estéreo Voz Estéreo Voz También trabajé un buen rato Yo me acuerdo de Estéreo Voz Y vamos a la primaria Y Sí Ustedes recordarán Voz Voz, 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 voz Estéreo Voz Pam, pam Claro, claro Qué buen jingle Tienes razón hijo Sí Pues En muchas emisoras Estuve presente En vivo Trabajando Para tanta audiencia De todos los perfiles Y ahora aquí en Radio Nostalgia Pues platicándote a ti De todas estas andanzas ¿No? Sí ¿Cuál fue de las etapas Que más disfrutó De la radio en vivo? Yo creo A lo mejor usted va a decir todas No sé Yo sí tuve Como algunas muy específicas Y muy padres Pero en el caso de usted Yo soy franco Ajá Grupo HK Ok Donde teníamos Dos emisoras Inicialmente En AM Ajá X, Z, J Radio Selecciones Que por cierto Era el 1480 Tu zona juvenil Así es ¿Se recuerdan del 1480 De aquel tiempo? Sí, creo que sí Sí, claro Muy bonito Yo grabé Pues la vestimenta Vamos a llamarle En el 1480 Decía Para jóvenes De 14 a 80 años Lo más alto Ajá Lo más alto En el 1480 Tu zona juvenil Eso Para jóvenes De 14 a 80 años Lo más alto Sí, no Muchísimas cosas Hijo Que en otra ocasión Podríamos platicar más De todo esto Porque el tiempo Creo yo Que se nos está terminando Sí, pero Pero vamos a hacer Un pequeño ejercicio Para que la gente Que lo recuerda ¿Cómo habría Una hora De complacencias En el grupo HK? Por ejemplo En el HK Yo en el HK Entraba a mi micrófono A mi cabina Feliz y contento Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes O buenos días Dependiendo la hora Sí Yo soy Aniceto Guerrero Los invito Para que a partir De este momento Nos acompañen En nuestro programa De complacencias Las líneas telefónicas Ya están disponibles Para que ustedes Nos hablen Y nos piden La canción Que más les agrade ¿Y con cuál Vamos a iniciar? Vamos a iniciar Con Queen Y aquí lo tengo En vivo Imagínense Eso era en HK Ajá En el 106.7 Estereonova Era una locución Muy parecida Sí Con música en español También tocaba en inglés ¿No? Ah no Y ya más acá Tipo reggaetonero Sí Así es Ya con unos años Sí, sí, sí En el 106.7 Estereonova Aniceto Guerrero También estuvo Algunos años Sí Con muy buena presencia Con muchos de ustedes Me recordarán Estereonova 106.7 Únicamente 22 minutos Restan para las 7 Y nuestro número telefónico Ahí está El 38112095 Ahora viene la banda Queen Con un saludo para A Janet Briones Para Alejandro Montes José Francisco López A David Nuño A Miriam Villavicencio Lupe Armenta Y Mari Briones Te roquearemos Estereonova 106.7 Y la locución Era muy parecida En HK Y en Estereonova Y digo muy parecida ¿Por qué? Porque los patrones Los dueños De las emisoras Son los que van Señalando la línea A seguir Con el estilo De locución El locutor Que se jacta De ser profesional Tendrá que ir adaptándose A los estilos Que la empresa Le vaya señalando Aquí no hay de que No, pues es que no es mi estilo No, no, no Yo sí trabajo No, no, pues aquí no Así es Entonces En Radio Juventud Era muy Muy característica La locución Fina Locución Pues muy Muy Pues diríamos Muy selecta ¿Cómo era en Radio Juventud? En Radio Juventud Vamos a suponer Que va a presentar Ahorita dijo A Mirel Matiu Mirel Matiu A ver Vamos a suponer Que nos la presenta Fíjense ustedes La diferencia De HK De Estereonova A Radio Juventud Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días Soy Aniceto Guerrero Los saludo a través De Radio Juventud Y pues a partir De este momento Nuestro programa Discoteca Abierta La línea telefónica Ya está A sus órdenes Pueden ustedes solicitarnos El tema que más les guste Coral Vocal Instrumental Etcétera En fin Era una locución Más tranquilona Más finona Wow Ahora sí que fue Un flashback Un regreso En el tiempo En vivo En fin Traté pues Traté siempre De Adaptarme De acatar Las disposiciones Del director Sí Sí, desde luego En el aspecto Estilo De la locución Artístico En las indicaciones Artísticas Que nos dan Y pues Quienes me recordarán Pues la verdad Sí me da mucho gusto Estar en tu programa Y agradecerte Muchísimas gracias Qué padre Sí, perdón Agradecerte muchísimo La invitación De haber estado aquí Con tus seguidores En Radio Nostalgia Y ojalá Y ojalá Que no sea la primera Ni la última No, no, no Primero Dios no Y a mí me da mucho más gusto De que todos ustedes Porque me han preguntado Oye, ¿cómo está tu papá? ¿Qué se ha hecho? ¿Sigue aquí? ¿Sigue activo? ¿Sigue acá? Pues miren Ya lo escucharon Con esa enjundia De todos los días Afortunadamente Siempre Pues qué Tantas cosas No platicamos Independientemente Del medio Recordamos infinidad De cosas Y creo que la cuerda Nos da Como ustedes conocen A mi papá Los que lo conocen Sabrán que Tiene cuerda Para charlar Durante mucho tiempo Así que bueno Me da mucho gusto Que haya aceptado Esta breve charla Ojalá que les haya gustado Que me haya acompañado Aquí mi señor padre Y como lo dije al inicio Mi primer mentor Mi primer maestro Y mi primer todo La primera inspiración Definitivamente Surgió aquí De mi señor padre Así que bueno Con gusto de compartirlo Con todos Y yo me siento Muy orgulloso Quiero decirles a ustedes Amigos de Radio Nostalgia Me siento muy orgulloso De tener un par de hijos Oliver Gracias Gracias Y José Abel Dedicados Con la que yo crecí Y que aún sigo Disfrutando esta pasión Del micrófono De hacer mi trabajo Con mucho amor Con mucho entusiasmo Con mucha pasión Y por lo tanto Pues agradecerle a Dios Que me lo permite Con esta salud Que tengo Con este entusiasmo Repito Con este optimismo Y ver a mis hijos Que van por el camino Correcto Sencillamente No hombre Pues muchísimas gracias Y me gustaría Que nos despidiéramos De Radio Nostalgia Como si se estuviera despidiendo De un programa De complacencias ¿Le parece bien? Claro que sí Perfecto Con esto Yo me despido Y los espero Para que se suscriban Y los espero también En la próxima entrega Muchísimas gracias Y aquí nos quedamos Con la voz De Aniceto Guerrero Adelante Muchísimas gracias Amigos de Radio Nostalgia Fue un placer Haber estado con ustedes En este programa A invitación De mi hijo Oliver Yo espero que pronto Pronto nos volvamos a ver Y pues que ustedes sigan Pues siguiéndolo En este programa Tan interesante Tan ameno Que siempre les llevará Cosas interesantes Gracias por haber estado Con nosotros de nuevo Y hasta la próxima Radio Nostalgia By Oliver Guerrero